Hola colegas como están. Espero que bien. Perdón por la tardanza, es que me quede sin ideas para subir vídeos. Pero bueno. El día de hoy les voy a hablar de quien será el director de Transformers 8. Ya saben que el febrero del año pasado, se anunció de que va a haber Transformers 8 y Transformers 9. Si me preguntan, en Wikipedia busqué Transformers Rise of the Beast. Y me encontré de que Transformers Rise of the Beast tiene secuela y se llama Transformers 8. Será posible de que se estrene en el año 2025, pero no tiene director. Ya saben de que Michael Bay hizo 5 películas de Transformers. Travis Knight hizo una película de Transformers y se llama Bumblebee. Y Stephen Cable Jr. el director de Creed II ahora va a ser una película de Transformers. Y se llama Transformers Rise of the Beast. Y Josh Kuhl y el director de Toy Story 4 hará una película de Transformers. Pero esta vez sería película animada. Y se estrenará el año que viene. En el año 2024. Pero ahora tiene título. Y se llama Transformers and New Generations. Pero ¿Quién sería el director de Transformers 8? Si me lo dijeran en los comentarios quién sería el director de Transformers 8. En la descripción del vídeo le dejaré los dos links. Dale like y suscríbete al canal para más contenido. Nos vemos hasta la próxima.